Estos vallos me queman Estos vallos me queman Yo no te entiendo, son más de mil razones No me sostiene tu vida de colores A las canarias tirando de tarjeta Y tú pensando a ta escuela M30 Tantas plegarias y tantas confusiones Otros pensando camisa de Bertone Que se entrevista de cambio de trabajo El mundo grita corrupción a diario Carmen no escapó de los insultos Para continuar la tradición Una de las reglas de su mundo Que se convirtió en su maldición Podría haber sido modelo, actriz Empresaria o cocinera Podría haber sido el juez de paz O hacerse notar de costurera Ella que tenía en su mirada Poder conquistar la tierra Con solo 15 años de tradición La conquistaron a ella A Carmen Le echaron la vida a perder A Carmen Ahora no puede volver a ser A Carmen Le echaron la vida a perder A Carmen Ahora no puede volver a ser A Carmen Ahora no puede volver a ser Ahora no puede volver a ser A Carmen Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Sin miedo a la libertad Los arcillos de coral Cotas de sangre caliente Mis señas de identidad No hay río que se la lleve Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Los arcillos de coral Cotas de sangre caliente Mis señas de identidad No hay río que se la lleve El nuestro El pan de cada día La guitarra El cante Y el baile La luna Que nos ilumina Los ojos de mi mamá La risa de mi padre craft, estar Y ello voy a proporcionar Y ello voy a dejar Allí va con el corazón Nombrado Y ello no sí ¡Y ello voy a recordar! Y ello voy aądinar Y ello va con la noche Y ello voy a lap长ia Y ello voy aificar Y ello voy a estar Puro, mango marrón, cuchillo mudo, carga a la fielera, ella sincera muestra el corazón. Salió a la calle con las flores del último perdón, y lusa y ciega va luciendo moratón y gafas. Bufo del odio, acecha y espera en cualquier rincón, oculto señales, tapo miserias, miedo en el cajón. Solo con lo solitario puedo ser solidario, solo con lo solitario puedo ser solidario. Estoy preocupado, estoy preocupado, y el muñeco Michelin está maderao. Estoy preocupado, estoy preocupado, y el muñeco Michelin está maderao. Estoy preocupado, estoy preocupado, y el muñeco Michelin está maderao. Estoy preocupado, estoy preocupado, y el muñeco Michelin está maderao. ¡Ale! 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 ¡Ale!